de la noche cultural que se desarrolla en el cantón Archidona, provincia del Napo, evento que cuenta con la presencia del Presidente de la República, Rafael Correa. Bienvenidos y bienvenidas. Tierra del héroe nacional Jumanti, tierra de Guami, Beto, héroes que nos dejaron un ejemplo de unidad, un ejemplo de solidaridad, de hermandad. Él viene acompañado de las autoridades de nuestra provincia, como es el caso del señor Gobertador, Ingeniero Campoería Rosales. Allá está, ya siento el arribo. Estamos observando en la truva del Presidente de la República, nuestro economista, Rafael Correa Delgado. También nuestro Vicepresidente. Le vamos a abrir fuertes aplausos, por favor. Ahí tenemos a nuestro Vicepresidente, el Ingeniero Jorge Glass, incansable trabajador por el desarrollo de nuestro país. Venga el aplauso fuerte, por favor, para el Ingeniero Jorge Glass, nuestro flamante Vicepresidente de la República. Bienvenidos a la tierra de la Chonca. Bienvenidos a la Archidona la Grande. La bella. Bella por naturaleza. Bienvenidos, señor Vicepresidente. Y recuerden, mañana 10 en punto de la mañana, en el barrio San Agustín, en el estadio, el enlace ciudadano número 433. Ahí está nuestro Presidente, ingresando ya al Coliseo, a este espacio deportivo, esta cancha cubierta del barrio 13 de abril. Primera Pada, sólo 13 de abril. Ahí está Archidona lo recibe, Ma'bo lo recibe con los brazos abiertos sus tres parroquias, Sotundo, Atunzumaco y San Pablo Arroquias de nuestro hermoso Cantón Archidona Ahí está nuestro presidente Venga el aplauso del público Que se escuche el aplauso Ahí está nuestro compañero presidente Amigo presidente Machi Rafael Correa Delgado Saludando Archidona, contagiada de esa alegría De ese inmenso cariño Por nuestra patria Por la revolución cultural Revolución de la alegría Revolución musical y artística La que estamos viviendo en esta noche cultural Este es un evento que se realiza Previo al enlace ciudadano En todas las ciudades que nuestro presidente ha visitado Los últimos rincones de la patria Ahí está el enlace ciudadano Ahí está el gabinete ignorante Y por qué no en Archidona Tierra Amazónica Pulmón del mundo Primera capital de Oriente Archidona recibe a nuestro presidente y vicepresidente Estamos emocionados de tener a nuestras máximas autoridades del país En este bello rincón de la patria Y vamos a gritar todos ¡Viva la revolución! ¡Que se escuche! ¡Viva la revolución ciudadana! ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva nuestro vicepresidente! ¡Y que viva Archidona! ¡Viva! Ahí está saludando con los alcaldes De diferentes ciudades De Baños De Sucúa De Francisco de Orellana De Macas De Santa Clara De Tena Y Archidona Ahí está saludando con el señor alcalde El cantón Tene El profesor Cleberron Señor asambleísta Germán Boya También el señor prefecto Y todas las autoridades De este hermoso cantón Archidona Y la provincia de Naco Los cinco cantones Están presentes Muchísimas gracias Ahí está nuestro presidente ¡Venga el aplauso! ¡Fuerte el aplauso del público! ¡Bienvenido! ¡Compañero presidente! Gracias por visitarnos Nuevamente Acá en Archidona En la provincia de Naco En la región amazónica El pueblo está contigo En una sola voz Amigo El pueblo está contigo Amigo ¡Fuertita barb estava conectado! ¡Fuertita barb situação presente! Enjoy ¡Emocionante, Darwin! Apoteos y cala, el recibimiento, el cariño de la gente de Archidona, de sus cantones de la provincia de Napo, de sus parroquias, de sus comunidades, de sus barrios, todos se han volcado para recibir a nuestro presidente Rafael Correa. A continuación, invitamos al ingeniero Campo Elías Rosales, en su calidad de gobernador de la provincia de Napo, quien hace uso de la palabra para realizar la bienvenida de manera oficial al señor presidente y a todas las autoridades que nos honra con su presencia. Señor gobernador, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, querido público del cantón Archidona, de la provincia del Napo y de la Amazonía ecuatoriana. Primero quisiera iniciar pidiéndoles un fuerte aplauso para nuestro presidente, para nuestro vicepresidente de la República, para los ministros de Estado, para el equipo de la Revolución Ciudadana. Decirle, señor presidente, señor vicepresidente, este es el sexto gabinete itinerante en nuestra provincia, el segundo en el cantón Archidona, en Archidona la Bella. Los amazónicos y los napenses somos testigos fieles de cómo ha cambiado la patria, de cómo está cambiando la Amazonía, cómo está cambiando nuestra provincia. Y es por ello, querido vicepresidente, querido vicepresidente, querido presidente, queridos ministros de Estado, los napenses, hoy nos sentimos orgullosos cuando tenemos la posibilidad, no solamente, de que venga todo el equipo de la Revolución Ciudadana a reunirse aquí, en el corazón de la Amazonía, discutiendo los temas regionales y nacionales. Cuando tenemos la posibilidad de compartir esta noche cultural con usted, señor presidente, vicepresidente, hoy los amazónicos y los napenses estaremos pendientes y defendiendo en las calles y en las plazas la continuidad de este proceso revolucionario, porque el pasado nunca más, Amazonía, el pasado no volverá, todos, el pasado no volverá. Bienvenido, presidente, está en su casa, bienvenido, vicepresidente, está en su casa. Para nosotros, ya casi es cotidiano verlo por acá, usted ya es un hijo de esta tierra, presidente. Bienvenido, hermano presidente, bienvenido, hermano vicepresidente, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor presidente, señor vicepresidente. Qué gusto, qué orgullo de ser napense archidonense y de ser amazónico. A continuación, invitamos al ingeniero Jaime Chihuango, alcalde del gobierno autónomo descentralizado municipal de Archidona, anfitrión, alcalde del cantón Alegre, que recibe a tan nobles autoridades. ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Quiero agradecer por segunda vez en mi cantón, los archidonenses, estamos muy orgullosos de recibir al señor presidente de la República. Igualmente, ingeniero Jorge Glass, vicepresidente, y todos los ministros que están aquí presentes. Estamos orgullosos de la tierra de Humandi, la tierra que vio vivir. Estamos aquí los quichos que están aquí, 84% señor presidente de los quichos que representamos en este cantón Archidona. También los vestidos que hicieron historia en este cantón. Quisiera agradecer a todos los que hemos hecho este cantón y la visita que hace nuestro presidente a la Revolución Ciudadana. Esperamos que todos acojamos bien. De nuestra parte, recibir especialmente a todos y todas que están aquí, decirles gracias por su amabilidad, gracias por su apoyo a los trabajadores del municipio de Archidona y a los técnicos. Ellos han hecho todo lo posible y agradecer también en especial a la futura madre, ministra Viviana Bonilla, quien hizo esto en realidad. Agradecerles a este antemano. Un fuerte aplauso a nuestra futura madre, ministra Viviana Bonilla. Agradecerles a este antemano. Gracias. También, señor presidente. También, señor presidente, como anfitrión que estamos en este cantón tan pequeño, pero de corazón muy grande. Queremos dar y entregar la llave de la ciudad como anfitrión de esta ciudad. Por favor. Gracias. 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 Gracias不是 por todos los recuerdos. Vale, gracias. Yo estoy muy contento que está uno pese al cansancio porque estamos en Archidona, estamos en nuestra Amazonía. Espero que le hayan explicado que yo siempre llego un poquito iniciada ya la noche cultural, no por vago, no por atrasado, sino que después del gabinete que termina ocho y media, yo tengo que ir a preparar el enlace ciudadano de mañana. Los que sí tenían que estar puntuales eran los ministros. ¿Sí estuvieron puntuales o no? ¿Se quedan o se van? Oiga, habían cientos de personas afuera que no habían podido ingresar. Por favor, la seguridad, tome asunto de eso. Asúntense, como dicen en Manaví. Este es un escenario abierto, no hay mucho riesgo de angostar un poquito el pasaje central. Traten de solucionarme esto, por favor. Pero dejan la gente afuera y como que si no pasa nada. Traten de que esa gente, miren toda la gente que está afuera. Que pueda ingresar alguien de seguridad o alguien del gabinete también a dirigir afuera. Bueno, compañero, la verdad es que nos sentimos como en casa. Qué alegría estar aquí. Yo adoro a mi tierra, adoro a la Amazonía, adoro Napo, una provincia preciosa. No sé si se enteraron que domingo, lunes y martes estuve por aquí, ¿verdad? Puerto Aguano, Puerto Napo, tomándome un par de días de vacaciones, haciendo rafting en el Hatunyaku, viendo cómo se une con el Anzu, forma el majestuoso Napo. Por supuesto, para venir tuvimos que pasar por Baeza. Un gran abrazo a Baeza. ¿Qué dice compañero? Un abrazo al restaurante El Viejo, tremenda comida ahí. Entonces, acabamos de pasar el Napo y es una alegría volver a esta tierra tan querida y para el gabinete itinerante. Una gran alegría que nos reciban como nos han recibido. Ver estas miles de personas reunidas y nadie me para a bola para que entren los que están afuera, ¿no? Sigue la policía ahí parada en la entrada. ¿Alguien fue, por favor, Omar? Alguien. Alguien le pare bola al Presidente de la República, no sean malitos. Y la gente que está afuera, miren si viene. ¿Ya? Pero eso debe pasar, coronel, sin que yo lo diga. Siempre dejan a la gente afuera y como que si no pasa nada. Sin riesgos hay que tratar de solucionar las cosas. Y aquí no hay riesgo porque es un escenario abierto. ¿Ok? Entonces traten de poner sillas adicionales y que pase la gente. Pero miren qué alegría. Qué lindo tener ese problema de que no hay espacio para tantos compañeros que han venido a compartir esta noche cultural. Aquí, en esta noche, espontáneamente, con todos los que han venido, tenemos mucho más gente que todas las protestas que supuestamente se hicieron hoy día contra el gobierno. ¿Y saben por qué? Porque somos más, muchísimos más, compañeros. Nos quisieron hacer una movilización en Amazonía. En Sucumbíos, cero. En Orellana, cero. Zamora, cero. Napo, bastión de la revolución, cero. Sacaron por ahí el prefecto de Pastaza dedicado a la politiquería en vez de servir a su ente. 300 personas, creo, o menos. Y en Morona sacaron 300 y el gobierno sacó mucho más. En Pastaza no quisimos siquiera movilizarnos. En Emeraldas sí nos movió esa prefecta doble cara, Caretuco, hace un mes y piquillo nos prestó, nos pidió 17 millones de dólares en crédito del Banco del Estado. Y hoy marcha contra supuestamente los incumplimientos del gobierno, cuando todo lo que se ha hecho en Emeraldas es solo gracias al gobierno, porque las autoridades locales eran una desgracia total. Pero así es la politiquería en este país. No se preocupen. La próxima semana, en los próximos días, nuestros compañeros de Emeraldas van a hacer una verdadera movilización de apoyo al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque somos más, muchísimos más. Pero aquí una lección a aprender, compañeros. Después de que yo envié esas dos leyes, buenas leyes, para los pobres, para clase media, por supuesto, los ricos, si le golpean el bolsillo, es su órgano más sensible, no es el corazón, es el bolsillo de los ricos, y no van a invocar al Espíritu Santo, no van a sacar toda la artillería para no pagar 20 centavos. Y yo estaba fuera del país, y cuando regresé, me di cuenta de un Ecuador asustado, temeroso, inmovilizado. Nunca más caigamos en esa trampa. Que nos roben todo, menos la esperanza. Podrán vestirse de luto, podrán gritar lo que les dé la gana, porque bulliciosos sí son. Pero nadie podrá negar la realidad de que somos más, muchísimo más los que estamos con la revolución ciudadana. Pero incluso, si fuéramos menos, si el gobierno no tuviera el inmenso apoyo popular que tiene, si tuviéramos sólo 15, 20 por ciento, como algunos gobiernos de la región, nadie, por importante que se crea, puede tratar de ir al Palacio Presidencial, y como me cae mal el presidente, fuera, corre afuera. Fuera, golpista, fuera. Los golpistas no pasarán, compañeros. Incluso, si fuéramos minoría, en democracia no se puede hacer aquello. Pero así es la soberbia de nuestra burguesía. Y se viste de luto, qué bueno que se vistan de luto. Será luto eterno, porque el pasado no volverá, compañeros. Nosotros nos vamos a vestir de los colores de la vida, de la alegría, de la esperanza. Los colores del país, un país de colores, de olores, de sabores, de gente linda. A tanta amargura, a tanta violencia, a tanta frustración. Vamos a responder con mayor bondad, con mayor alegría, con mayor trabajo. Sembrando nuestra tierra de obras, de escuelas del milenio, de CBBs, de centros de salud, de hospitales, de caminos, de hidroeléctricas, para el buen vivir de nuestra gente. De universidades como Ikea, orgullo de Napo, orgullo de Ecuador, orgullo de América Latina. Y compas, no se me dejen engañar. Esta gente tiene una capacidad para mentir impresionante. Tiene una prepotencia impresionante. Qué barbaridad, como respondieron ciertos gremios empresariales a esas leyes justas, para lograr la equidad, y sacaron sus manifiestos, defendiendo sus bolsillos, diciendo que estamos contra los ricos, contra la creación de riqueza, estamos contra la injusticia, diciendo que son buenas las empresas familiares, digamos las grandes empresas, que deberían ser propiedad de muchas personas, que estén en manos de poquitas familias. De ahí viene la desigualdad en América Latina. Qué decepción, el anacronismo, lo anquilosada de cierta clase empresarial, que se quedó en el siglo XIX. Pero muchos se dejaron convencer con las mentiras. Yo retiré esos proyectos de leyes, la llamada ley de herencias, que en verdad es ley para la redistribución de la riqueza. La llamada ley de pluralidad, que en verdad es ley para ganancias extraordinarias. La retiré temporalmente, y dije, la retiro definitivamente, si me demuestran, como dijeron, que estas leyes afectan a los pobres, afectan a las clases medias. Todavía estoy esperando que lo demuestren. Y no lo van a poder demostrar nunca, porque mintieron, compañeros. Esa ley de herencias afecta a menos del 2% más rico de este país. A no dejarse utilizar por lo mismo de siempre. ¿Quién de ustedes alguna vez en la vida va a recibir una herencia multimillonaria? Pero aquellos herederos ricos, menos del 2%, que paguen un poquito más para los eternos desheredados. Y no desheredados, que no reciben nada, porque sus padres fueron vagos, fueron tontos, como dijo la burguesía. Sino porque todavía tenemos un país lleno de exclusión, lleno de discriminación. Uyachi, machicuna, cuántos quichos en la Amazonía viven en extrema pobreza. Y estaban aquí, antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los blancos, antes de la llegada de los mestizos. Y lo mismo sucede con los shohar, con los ashohar, con los quichos de la sierra, con los montuvios, con los cholos, con los afros. Ustedes creen que eso es casualidad, que la pobreza tenga color. En el mundo indígena la pobreza altísima, en el mundo negro altísima, mundo mestizo un poco más baja y mundo blanco casi inexistente. Ustedes creen que esas son casualidades. Son procesos centenarios de exclusión. Cuando le daban a los pobres, las peores escuelas, para que sigan siendo pobres. Cuando le daban a los pobres, los peores trabajos, tercerizados, explotados, para que sigan siendo pobres y los otros pueden acumular más. Cuando a nuestros comerciantes, a nuestros agricultores autónomos, se les pagaba precios de miseria por sus productos, mientras los precios industriales de los grandes empresarios subían día a día. No se dejen engañar. Todavía tenemos un país tremendamente inequitativo. Y no porque los pobres son tontos, no trabajan, como dijeron la burguesía, los hijos de la burguesía. Cuánto mensaje en redes sociales recibía diciendo, mi padre es rico porque trabajó. Es decir, los pobres son pobres porque nunca trabajan. Y ustedes saben cómo se rompen el lomo día a día. Lo que pasa es que tenemos un país todavía lleno de inequidades. ¿Ustedes creen que algo justifica que ese banquero, encaprichado en comprar la presidencia, ganara 70 mil dólares mensuales? ¿Saben lo que son 70 mil dólares mensuales? En dos meses gana lo que gana un obrero en 35 años de trabajo. En toda una vida de trabajo lo obtienen dos meses esa persona. ¿Ustedes creen que es porque el lazo es un genio? Porque trabaja más que ustedes. Si no trabaja mucho se le daña el manicure. Es por la argolla, por las estructuras excluyentes que no dan oportunidades a las grandes mayorías. No se me dejen engañar. Esa ley de herencia va a afectar a menos del 2% de la población. Los herederos ricos y bien hechitos que paguen un poco más por los que nunca reciben nada, compañeros. ¿Cómo inventaron tonterías? Que estamos contra la familia. O sea, para ellos la familia es un estado de pérdida de ganancia. ¿Cuánto dejan de herencia? Qué pobre concepto de familia. Nos dijeron comunistas por esa ley de herencia. Comunistas de Estados Unidos, Japón, Corea, Francia. Porque nadie ha inventado el agua tibia. Esa ley de herencia es la que existe en muchos países del mundo. Pero aquí los ricos no quieren compartir su riqueza. Y algunos se dejaron engañar por eso. Entren a la página electrónica del SRI. Entren a la calculadora de herencias. Y verán que la inmensa mayoría de ustedes jamás pagará 20 centavos. Y aquel que tiene la suerte de recibir al guito de sus taitas, una casita de 70 mil dólares, ¿saben cuánto va a pagar? Cero. Y si reciben un poco más, pagarán poquito. Los que pagarán mucho, mañana les enseño la tabla de herencias y le comparo con la tabla de herencias que presentó Férez Cordero en los 80. Nosotros le cobramos más a los ricos. La tabla que presentó Férez Cordero le cobraba más a los pobres. Esa es la diferencia, compañeros. Nos dicen que nuestro pueblo no entiende calculadoras. Qué poca fe que tiene nuestra gente. Entren a la página web del SRI, utilicen la calculadora de herencias. Y verán, les aseguro que todos ustedes jamás pagarán un centavo de herencia. No se me dejen engañar. Lo mismo con la plusvalía. Fueron a decir que si ustedes compraban una casita de 50 mil, la vendían 80 mil, le cobramos 75% sobre los 30 mil dólares. Impuesto confiscatorio, todavía un poco de caretucos en esta prensa mercantilista, canal de televisión, disque, analizando, dando opinión cuando son politiqueros. Mentira, compañeros. Mentira. Mentira, si ustedes compran una casita ahora, un terreno ahora, lo venden en 10 años al doble, no pagan nada. Porque se contabiliza cuánto hubiera rendido esa platita en el banco a casi el 8% de interés, que es la tasa de interés que se gana por depósitos a plazo. Calculen en 10 años cuánto da eso y un bien que costaba 100 mil, puede costar 200 mil y no paga absolutamente nada. Incluso puede venderse mucho más caro, a 216 mil y tampoco va a pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque además se considera una fracción exonerada de 24 salarios básicos. Todo eso se considera, compañeros, la ganancia ordinaria. Les repito, tienen una casita de 100 mil dólares, un terreno de 100 mil dólares. Yo sé que es altísimo para la Amazonía, es para que salgan las cuentas fáciles. Lo venden, después de 10 años, digamos, a 216 mil dólares. ¿Saben cuánto pagan de impuesto? Cero. Ya si lo venden en 6 meses a 216 mil dólares, quiere decir que sabían que por ahí iba a pasar una carretera, que sabían que el municipio iba a declarar esas tierras urbanas. Y en vez de decirle al propietario original, al campesino, oye, aguántate porque esto va a valer mucho más, lo estafaron. Le compré para venderle a 6 meses mucho más caro. Ahí sí que paguen impuesto, compañeros, porque no se puede especular de esa forma. Por si acaso, ese impuesto a la pluralidad también impide las burbujas financieras, inmobiliarias. Muchos de ustedes tienen parientes en España. Vaya, vean, pregúntenle cómo destruyó a España la burbuja inmobiliaria. Con esa ley no va a haber burbuja inmobiliaria, porque el que se mete a especular sabe que no le va a resultar el negocio gracias a este impuesto para los especuladores. No se me dejen engañar. Entren nuevamente a la calculadora del SRI para Plus Valía, metan el valor de su casita, de su terreno, los arreglos que han hecho, lo que pagaron por impuestos, etc. Metan el precio que piensan venderle después de algunos años y verán que pagan menos impuesto, en general cero, pero menos impuesto de lo que están pagando hoy día. Eso no está hecho ni siquiera para los ricos, la ley de Plus Valía. Peor para los pobres, peor para la clase media. Está hecho para los especuladores de tierra. Esto nos beneficia como pueblo. Peor nos engañaron, que si yo vendía mi casita de 50.000 a 80.000 dólares, me sacaban la cresta con esos 30.000 dólares de ganancia. Mentira. Si es la ganancia ordinaria, se paga cero. Y les aseguro, el 99% de los casos pagan menos que ahora. No solo aquellos, compañeros. Como sabemos, sabemos que por ahí algunos no hacían las cosas muy claras, y si costaba algo 80.000 para no pagar el impuesto actual, decían que había costado 30.000, ni siquiera si ustedes venden la casa ahora, el terreno ahora, corre el impuesto, corre desde la segunda venta. Así me explico. Ahorita pueden vender su casa, su terreno al precio que les dé la gana, porque el sistema, la ley, como está propuesta, solo aplica el impuesto desde la segunda venta. Ustedes ni siquiera tienen por qué preocuparse. Los que tienen que preocuparse son los que, insisto, le van a comprar el terrenito al campesino, porque saben que en 6 meses va a valer 10 veces más, porque son panas, no en este caso, Jaime, pero panas del alcalde en algún cantón, y saben que van a construir por ahí una nueva calle, y estafa al campesino. A ese sí se lo está sancionando, compañeros. A los especuladores. No hay que comprar una casita para vivir, no hay que comprar un terrenito incluso como forma de ahorro. No se me dejen engañar. En el 99% de los casos, escríbanlo, o pagan cero impuesto a la plusvalía, o pagan menos de lo que pagan actualmente. Entren nuevamente a la calculadora de SRI. Yo tengo fe en mi pueblo. Cuando digo esto, hay expertos en marketing que me dicen, presidente, no le van a entender, la gente no entiende calculadoras. Lo mismo nos decían en el 2006, cuando en vez de hablar del empleo, la plata en el bolsillo, hablamos de volver a tener patria. ¿Se acuerdan de nuestro lema de campaña en el 2006? Y nos decían los expertos que la gente no entiende esos conceptos abstractos, patria. Solo entiende de dinero, de trabajo, de casa, de obras, etc. Y dijimos, no, nosotros le vamos a ofrecer a la gente el recuperar nuestra patria. Y ya llevamos 10 elecciones consecutivas con victorias contundentes, compañeros. Tenemos fe completa en nuestro pueblo. Pueblo inteligente, intuitivo. Utilicen la calculadora de SRI. Prueben la ley de herencias, prueben la ley de plusvalía, y verán que no las afecta en absoluto, por el contrario. Les beneficia, pero nunca más se me dejen de engañar por los mismos de siempre, que no los están defendiendo. Están defendiendo sus bolsillos. Los hijos de la burguesía están defendiendo sus futuras herencias. Pero aquí vamos a lograr la equidad, la justicia social. Y el que nace en cuna de oro, el heredero ricachón, el que recibe mucho más, que pague por aquellos que nunca reciben nada, compañeros. Como en cualquier país desarrollado, donde sí han logrado mucha mayor justicia social que en nuestra América. Pero fíjense qué alegría. Tanto esfuerzo a la oposición. Hoy día dice que nos iban a hacer movilizaciones en toda la Amazonía. Y aquí hay 5 veces más gente de los que lograron movilizar a esta gente en las diferentes provincias. Esa es la revolución ciudadana. Pero estar atentos. Aunque hubo gente bien intencionada, equivocada, pero bien intencionada protestando en los últimos días. También hay esa gente malintencionada. ¿Qué no le interesa la liderencia a Plujería? Le interesa sacar a Correa. ¿Por qué? Porque Correa no se dejó dominar. Muchos medios de comunicación, muchos grandes empresarios, burguesía, oligarquía de nuestro país. Porque no tienen un gobierno que se somete a sus intereses. Y seguirán intentando desgastar. Y seguirán intentando desestabilizar. Y seguirán con su luto y muchas veces con su violencia. A estar atentos porque los demócratas somos más, somos muchísimo más y sabremos defender nuestra revolución, compañeros. Quieren el poder, quieren el gobierno. Gánenlo en las urnas, no por la fuerza, no con el golpismo. Se encontrarán con millones que irán presentes y el pasado nunca más, compatriotas. ¡Fuera, fiuera, 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 fiuera! ¡Fuera, fiuera, 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 fiuera! A estar atentos, compañeros, porque estos intentos continuarán. Es la estrategia del golpe blando. Calentar las calles, rumores de feriado bancario, de dolarización, que los militares nos han quitado el apoyo, la guerra psicológica. Es el manual del golpe blando. ¿Ustedes creen que es casualidad? Lo mismo le están haciendo a Dilma en Brasil, a Cristina Fernández en Argentina, a Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Algún gobierno de derecha? Ninguno. Todos gobiernos de izquierda. Porque las oligarquías latinoamericanas quieren parar este proceso de cambio con ayuda de la extrema derecha norteamericana. Pero no pasarán, compañeros. Aquí nos encontrarán más firmes que nunca. ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! Pero hoy es momento de alegría por estar en esta tierra tan querida. Y esto también demuestra lo que les duele a la oligarquía. Que el presidente no esté en sus cocteles, en sus clubes de lujo, en sus barrios exclusivos. Ellos creen que el país empieza y termina en sus barrios exclusivos. Está aquí, con nuestra gente de Archidona, con los napenses, con los amazónicos, con la gente sencilla de mi tierra. Y en esta nueva forma de gobernar, nos dicen que recién empieza el diálogo. Hemos dialogado el primer día de gobierno. Pero hemos dialogado con los pobres, con los obreros, con los trabajadores, con la gente sencilla, cotidiana, no con los pelucones de siempre. Y esto es una muestra de aquello. Nuestro gabinete de itinerantes con ustedes, aquí de Napo, con Napo, con Archidona, por la patria entera, trabajando por el país en nuestro gabinete itinerante. Qué mayor democracia participativa, qué mayor proceso de diálogo. Mañana estarán todos los ministros recibiéndolo a cada uno de ustedes, a gremios, etcétera. Esa es la mecánica de nuestros gabinetes. He venido el día de hoy, perdón, ayer vine, llegué como 12 de la noche, dicho sea de paso. A las 8 y media tuvimos ya la entrevista en el Parque Central. Dicho sea de paso, felicitaciones. Me quedo sorprendido de lo bonita que está Archidona y de lo grande que está Archidona. No podía creer cuando entré Archidona y no acababa Archidona hasta llegar al parque. Bueno, tuvimos una muy amena entrevista con compañeros periodistas, Raúl, Rolando, Giovanna Tassi. Luego de eso, a las 10 de la mañana, empezamos el gabinete itinerante, 8 horas de trabajo. Hicimos tan solo un receso a las 2 de la tarde para ir al mercado a disfrutar de la extraordinaria gastronomía de la Amazonía. A mí me encantan los pinchos de Chontacuro, pero por ahí hay algunos que no les gustan. Por ahí a mí me lo señalo. Luego de eso, continuamos con el gabinete. Ahí están presentes los asamblistas de Napo, los asamblistas nacionales por la Amazonía. Invitamos también al señor prefecto, el señor gobernador, que nos expone los problemas, los aciertos del gobierno aquí en Napo, que necesita ser corregido. Por ejemplo, el puente acá de Hatunyacu, etc. No, todos esos problemas hemos tratado el día de hoy. Luego de esa extenuante sesión de gabinete, porque son 8 o 9 horas de trabajo, tan solo con el receso para almorzar, y qué lindo que la pasamos ahí con música. Aquí cito nomás, ¿no? Y en el mercado, la comida típica, etc. Hasta bailamos. De noche tenemos esta noche cultural. Es una forma de llamarlo, porque en verdad es noche de farra terrible. Entonces, tenemos la noche cultural. Mañana y mañana, temprano voy a salir a ciclear, vamos a desayunar a una comunidad cercana, por Otoyacu, son unos 12 kilómetros en bicicleta. El Maggi está por aquí, para que me acompañe. Díganle al Maggi que me acompañe. El Maggi Maldonado. Luego, tenemos la reunión con los alcaldes a las 8 de la mañana, ¿no? En el GAD municipal. Esto es muy interesante, porque pregúntenle a los alcaldes que ya tienen un tiempo en funciones, cómo con otros gobiernos tenían que peregrinar a Quito para ver si alguien los recibía. Ahora vienen los ministros para trabajar con ellos. Todo el gabinete con las autoridades locales de Napo. Alcaldes, prefectos, representantes de juntas parroquiales y todito el gabinete. Normalmente se reunió la coordina Jorge, porque mientras desayuno, yo en la comunidad, etcétera, ya se me hace un poquito tarde, pero por ahí pasaré saludando. Luego de eso, yo a las 10 de la mañana doy lo que les fastidia tanto a la oligarquía, ¿no? Pero son los primeritos en estar escuchando. El enlace ciudadano. Porque miren, Ecuador, como siempre digo, modéstia aparte, se divide entre los que quieren a Correa y los que no quieren a Correa. Pero toditos me creen y los que más me creen son los que no me quieren. Están pegados a la radio, al televisor para ver el enlace ciudadano. ¿Dónde va a ser el enlace ciudadano? El estadio del barrio San Agustín es abierto, ahora no nos llueva, y todos están invitados. Pero mientras tanto, y esto es muy importante, a las 10 de la mañana también, ¿en dónde? Los ministros. Calle Transversal, 16, 17, toditos los ministros de Estado, agricultura, deporte, cultura, educación, salud, etcétera, estarán atendiendo, ¿saben a quiénes? No al Fondo Monetario, no a los banqueros, no a los grandes empresarios, los estarán atendiendo a cada uno de ustedes. Esos compañeros campesinos que necesitan un crédito, que tienen problemas con su cacá, esos profes que tal vez todavía están contratados y quieren nombramiento, esos médicos que tienen tal vez un problema en su centro de salud, pueden venir a hablar respectivamente con la Ministra de Salud, con el Ministro de Agricultura, con el Ministro de Educación. todos van a estar para atenderlos a ustedes. Esa es la nueva democracia que se vive en el país. Compañeros queridos, permítame terminar presentándoles a todo el equipo de trabajo, ese maravilloso equipo de trabajo de la Revolución Ciudadana, hombres y mujeres realmente patriotas, trabajando día y noche por un país mejor, trabajando por ustedes, y que me acompañan el día de hoy en Archidona. Una precisión, decía Campo Elías, y después digo Jaime también, que ya habíamos tenido gabinete itinerante en Archidona y que era el sexto gabinete itinerante en el NAPO, no, es el quinto. Y es verdad que tuvimos una vez gabinete en Archidona, pero no fue itinerante, fue con los alcaldes. Este es el primer gabinete itinerante en Archidona con noche cultural, con atención a los, con sesión de trabajo con las autoridades locales, con atención a los ciudadanos, solo esa precisión. El otro fue un gabinete especial con los alcaldes de NAPO y Orellana, me parece, en marzo del 2008, principios del 2008. Pero en todo caso, compañeros, fíjense cómo cambia la patria. Antes, si venía un presidente por Archidona, era para tomarse la foto y no se lo volvía a ver. Hoy, presidente, vicepresidente, ministro de Estado, altos funcionarios, estamos viernes y sábado, aquí, desde nuestra querida Archidona, la bella Archidona, ciudad de la chonta. Trabajando por la patria entera. Permítame presentar este extraordinario equipo de trabajo, empezando por el compañero vicepresidente, Jorge Iglesias. Yo quiero decirles una cosa, Jorge ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí, cuando entraba, no lo había visto, él no estuvo en el gabinete, por vagos, no, ya le voy a decir por qué. Y de repente, el presentador decía, y un aplauso para nuestro vicepresidente, decía, está loco, Jorge no está, porque, aunque no lo crean, hasta hoy día de mañana, estaba en Brasilia, en la reunión de Mercosur, pero no quiso perderse la visita a Archidona, y de Brasilia directamente, sin ir a saludar a su familia, sin nada, directo al aeropuerto Jumandi de Napo, vino a este gabinete, compañero. Bueno, autoridades locales, nuestro gobernador, alcalde, la guapísima vicealcaldesa de Ambato, no visita, gracias compañera, prefecto, está aquí nuestra gerente del Banco del Estado, Verónica Gallardo. Como permanentemente dialogamos, en los gabinetes invitamos también a los representantes de los gobiernos locales, y aquí está el compañero Bolívar Aremijos, presidente de Conajupare, Consejo Nacional de Juntas Parroquiales. Está, bueno, Jaime, Jaime agradeció a Viviana Bonilla, pero resulta que Viviana Bonilla tiene 7, 8 meses de embarazo, ya no puede viajar en avión, no le permiten, tampoco puede subir a la sierra, se lo prohibieron, y no pudo venir. Por eso, está en Guayaquil. De hecho, hasta que dé a luz, va a despachar desde Guayaquil, porque no puede subir a Quito. Así que les mando un inmenso abrazo, pero aquí está su viceministro, Fausto Jarrín. Bueno, nuestro querido asamblista para la Amazonía, también entrañable amigo, compañero, Carlos Viterio. Nuestro ministro de Industrias, Eduardo Egas. ha sido rubio, Eduardo, se fue a la playa y se le puso rubio el pelo. Nuestro ministro de Minas, Javier Córdoba. Nuestra ministra de Justicia, Lady Zúñiga. Nuestro joven secretario nacional del agua, Carlos Bernal. Nuestro ministro de Transporte de Obras Públicas, flamante, porque hace pocas semanas fue posesionado. Walter Solís. ¿Cómo han cambiado las carreteras de la patria? ¿Cómo han cambiado las carreteras de la Amazonía? Yo sé que la quitotena tiene problemas, pero nos llovió 40 días seguidos, compañero, y se cayó la mesa, es decir, la base de la carretera en 7 sectores. Pero ya estamos trabajando día y noche para arreglarlo lo más rápidamente posible. Nuestro querido canciller de la República, Ricardo Patiño. Nuestra ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, para que vean cómo es nuestra vida, se fue a Etiopía a la Conferencia de Financiamiento del Desarrollo. Y me manda desesperada un mensaje, no me acuerdo de dónde, de Suecia, ¿de dónde está? Frankfurt, Alemania, diciendo, presidente, se atrasaron los vuelos, voy a perder el gabinete. Le dolía mucho no poder estar aquí. Pero nos mandó a su viceministro Enzo Romo. Nuestro ministro de Educación, Augusto Espinosa. Nuestro ministro de Trabajo, Carlos Mar Carrasco. Nuestra directora del Servicio de Rentas Internas, Jimena Morozo. También participa del gabinete, el presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, Eliezer Cruz. David Molina, viceministro de la producción. Nuestro ministro de Finanzas, tomó unas vacaciones muy merecidas, pero nos dejó una maravilla, la viceministra, Madelena Barca. Nuestro ministro coordinador de Talento Humano, Andrés Arauz. Él es el encargado de Iquia. Aquí el problema. Bueno, Santiago, director del Servicio de Contratación Pública. Las compras públicas. No sé si conocen, compañeros. Antes las compras públicas cómo se hacían. El Ministerio del Interior quería comprar camionetas para la policía, iba al concesionario, supuestamente hacía un concurso, pero él revisaba las ofertas, podía comprar, conversar con los oferentes y resulta que por arte de magia, si el precio referencial era un millón, sale un millón doscientos mil, trescientos mil, treinta por ciento más alto. Ahora, no hay contacto, entre los oferentes y la institución que demanda el bien. Todo es electrónico y el ahorro ya no es que cuesta más que el precio referencial, sino que es al revés, cuesta veinte, treinta por ciento más bajo y con eso el país ahorra centenas de millones de dólares porque ya no hay corrupción en las compras públicas, compañeros. pero Martín está aquí porque no lo había visto, gobernador de Pastaza. Bienvenido. Un abrazo a Pastaza. también hay muchos alcaldes de varios cantones, Dios les pague por venir, hasta Baños, ahí está, uy, Baños, Zucúa, que es la ciudad más bonita, Coca, que está una maravilla, Santa Clara, en Pastaza, Cantón Morona, Capital Macas, en Morona, Santiago, Roberto, bienvenido, compañeros, gracias por estar aquí. Corcho Cordero, Ministro de Defensa. Al que se le está cargando la oposición en los últimos días por esa frustración que tiene, ¿no? Hablan de un ministerio de felicidad, aquí no existe el ministerio de felicidad, existe una secretaría del buen vivir para buscar el buen vivir de todos los ecuatorianos como lo ordena la Constitución. Y esa secretaría la dirige el querido compañero Freddy Eles. tiene 30 funcionarios, un presupuesto de 12 millones pero en 4 años. ¿Y para qué? Para evitar el consumismo, el materialismo, para alarnos las orejas cuando nos equivoquemos en las políticas públicas. Pero ya lo del luto le cogieron tema a Freddy. Bueno, que sigan del luto porque no va a pasar absolutamente nada. Por el contrario, sus reclamos ratifican a Freddy en su cargo. Soledad Barrera, nuestra Presidenta de la Corporación Financiera Nacional. Un abrazo Yacachi y toda nuestra solidaridad. También tratamos el caso de Yacachi. Sé que en estos momentos tienen que hacer largos viajes las familias rubicadas pero ya vamos a resolver ese problema. Estaba buscando terreno para colocar casas provisionales. Ya lo vamos a hacer. Nuestra Ministra de Turismo, Sandra Naranjo. Nuestro Director de Inmobiliar, la institución que maneja todos los bienes y inmuebles del sector público, Jorge Carrera. Omar Simo, Secretario Nacional de la Presidencia. Está con la ley su esposa Tatiana. Javier Ponce, Ministro de Agricultura. Qué gran trabajo se está haciendo con el café, el cacao, sobre todo aquí en Amazonía rescatando esos cultivos. Esteban Albornoz, el de las hidroeléctricas, el de Coca-Cola Sinclair, el del proyecto Quijos, nuestro Ministro de Electricidad y Energías Renovables. Diego Oblestia, nuestro Ministro de Comercio Exterior. Perdón, le continúe el gabinete. Un saludo también a nuestro querido alcalde de la capital provincial, Tena. Bienvenido. Y un saludo a su señora esposa que mañana cumple años. ¡Viva la cumpleañera! ¿Dónde se sigue el gabinete? Acá está. Pepe Serrano, nuestro Ministro del Interior. La barra que tiene Pepe. ¿Hay más compañeros del gabinete? Perdón, es que me comí toda esta parte. ¿Para qué se ponen a la derecha? Aleche Yimena, secretario jurídico de la presidencia. María Duarte, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda. César Nava, Ministro Coordinador de Seguridad. Pedro Merizalde, Ministro de Hidrocarburos. Salvador Aramillo, de la Secretaría de Contratación de Obras, CECOP, es la que nos hace toda la escuela del milenio. Centro de Salud, CBEB, el CBEB espectacular que tenemos en Puerto Aguano, en Tala. Increíble. Nuestra Ministra de Ambiente, Lorena Tapia. A mí me tocó un plenero hace un par de días, ya está mayorcita. Catalina Ontaneda, nuestra joven Ministra de Deportes. Nos va bastante bien los panamericanos, tenemos muchas esperanzas. Nuestra Ministra de Salud, Karina Vance. Presidente del Consejo Directivo de 10, Richard Espinosa. Nuestro director de Coray, el Gobierno para la Amazonía, Eduardo Calvas. Y nuestro Ministro de Telecomunicaciones, Augusto Espín. Como ven, todo el gobierno hoy en Archidona. No les quito más tiempo a divertirnos. Nuevamente, gracias por el cariño con que nos han recibido y hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Que viva Archidona! ¡Que viva Napo! ¡Que viva nuestra Amazonía! ¡Que viva nuestra Revolución Ciudadana! Muchísimas gracias. Vengan un aplauso fuerte por favor a nuestro Presidente Constitucional de la República del Ecuador y con la ministra Rafael Correa Largado. En esta noche compartiendo con la bella gente del Archidona en una noche general donde hemos ya observado y escuchado a grupos de danza y por supuesto también a grupos musicales. Correcto, entonces vamos a continuar con la programación establecida para esta noche. Noche Cultural preámbulo a lo que será el enlace ciudadano número 433 y así que les invitamos a todos los ministros y secretarios para que disfruten si quieren bailar tenemos el espacio suficiente para que lo hagan señor prefecto señor alcalde de la bella Archidona dando el ejemplo saliendo primero a bailar señor gobernador. Correcto, entonces vamos a dejarles en compañía del grupo musical Sumac Taki. Venga el aplauso por favor. ¡Gracias! 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 Taki. ¡Gracias! 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 la sorpresa de la república ocho de alegría amazónica la sorpresa de la república 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 la sorpresa de la doctora y la sorpresa de la sorpresa de la república la sorpresa de laOMU Aún te invito a más y nos despedimos.